¡Familia! ¡Familia! ¡Mi gente! ¡Mi gente! Esto es Interactuando de mañana a través de Radio Vida 1620 AM. La radio de la familia. Arrancamos hoy día jueves, mi gente. ¿Cómo están? No, no, no. Ya tú sabes que es ahí. ¡Familia! ¡Jueves! ¡Jueves! ¿Jueves qué? ¿Y último has perdido? ¡Jueves! ¡Quince! ¡Quincena! ¡Quincena! ¡Quincena, mi gente! ¡Jueves! Estamos aquí Interactuando de mañana a través de Radio Vida 1620 AM. Tenemos un tema muy interesante el día de hoy. Muy chévere. Como ustedes han visto en la descripción, yo sé que a ustedes les gusta comer. Solamente quiero estar seguro, si me escuchan bien, si me escuchan bien nada más. ¡Familia! ¡Familia! ¡Bendecimos la vida de Maciel por habernos guiado en la oración en el día de hoy! Y bendecimos su vida de una manera especial. Y bendecimos la vida de cada uno de ustedes que nos está escuchando a través de la radio, a través de la aplicación, a través del Facebook Live, mi gente. Un saludito por cada uno de ustedes. Gracias por sus sintonías. Como siempre les digo, este programa se lleva a cabo gracias a ustedes, de verdad. Gracias por su sintonía, gracias por escucharnos, gracias por escogernos. Mucha gente nos ve en vivo a través de cualquier plataforma. Y mucha gente nos ve después a través de la página oficial de la radio, en Facebook. Mucha gente nos ve después. Un saludo por acá a uno de ustedes, a los que nos están viendo en vivo, y a los que nos van a ver posteriormente. Recuerden, mi gente, que los videos se están subiendo en la página oficial del Pastor. Lo encuentra en la página oficial del Pastor como Zaid Martínez Ministerio. Zaid Martínez Ministerio encuentra ahí los videos que lo estamos subiendo. Por ahí veo que está Jennifer Martínez. Está América desde... Buenos días, Sebastián. Estaba enferma por una semana, pero ya estamos aquí. Qué bueno, espero que estés mejor. Qué bueno que estés mejor. ¿Cómo van las clases? ¿Cómo van las clases? Creo que esta semana es Spring Break, o la semana pasada fue Spring Break. Estás en vacaciones en esta semana. Recuerden, familia, que nos pueden seguir en Instagram. Sí, tenemos Instagram, mi gente, tenemos Instagram. Nos pueden seguir en Instagram. Solamente quiero saber que me manden un mensaje. Sí, si me escuchan bien, nada más. Si me escuchan bien, me dicen, sí, Sebastián, se escucha bien. Y si no, me dicen que no, y lo arreglo. Estamos ahí. ¿Me puedes prestar a ver? Quiero ver quién está conectado. Por ahí no me sale. A ver, ¿quién está por ahí? Está María, María del Carmen, que hace poco fue cumpleaños de su hijito. Sí, oye, bien lindo ese niño. Me gustaría tener un hijo así, bien, 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 bien tierno. Se hace querer. Por ahí está María, que vi un estatus y está comenzando a arreglar el patio. Yo estoy esperando una invitación para el asado, ya que el summer is coming, verán, se acerca y estaría bueno ir a comer un asado por ahí. Un asado ecuatoriano. Por ahí veo que está conectada Stephanie Solano. Stephanie, ¿cómo estás, negra? Ese milagro que estás mirando el programa, nos has tenido abandonados. Abandonados. Qué bueno que estés conectada, América, Jacqueline, Edith, mi doña, ¿cómo estás? Y ahí toda la gente en Facebook Live. Estamos saliendo en Facebook Live. Thank you. Estamos saliendo en Facebook Live. Un saludo especial para toda la gente. Linda, hermosa, maravillosa, espléndida, grandiosa, extraordinaria que nos escucha a través de la aplicación. Alrededor del mundo, llegamos desde Chile hasta el otro lugar, que no sé cómo se llama, pero yo sé que comienza en Chile, que es América del Sur. O no, Argentina, creo. Sí, sí, sí. No, espérate. ¿En la punta está Argentina? En la punta está Argentina, hasta... De continente a continente, llegamos a los cinco continentes a través de la aplicación, llegamos a toda América, a sur, norte, centro, al Caribe, llegamos a Asia, a África, a Europa, a todos los continentes a través de la aplicación. Si no ha descargado la aplicación, mi gente, descarga la aplicación. Yo sé que yo paro con... Está bajito, boludo. Sí, sí, sí. Ahorita, ahorita, ahorita lo arreglo. Yo sé que ustedes son familia del reino, son gente del reino. Si ustedes paran viajando, tú ahorita puedes estar en Estados Unidos, y el otro mes puedes estar en República Dominicana, y te bajas la aplicación y la escuchas. So, aquí a la gente que nos está escuchando a través de la aplicación y a través de la radio, váyase a su Facebook y síganos en Radio 10 y 620 AM. Y ahí, la gente que nos está escuchando a través de la... del Facebook Live, acá arribita les dejé la aplicación. Ustedes saben que yo le hago la vida más fácil, trato de hacer la vida más fácil. Y acá arribita, si tú tienes Android o tú tienes iPhone. Déjame decirte, señoras, señores. Si tú tienes iPhone o tú tienes Android. Te lo hago la vida fácil, ¿viste? Tú le das clic y de frente te va a llevar a la aplicación. Si tú tienes Play Store o tú tienes App Store. De frente te lleva ahí directo y solamente lo único que tú tienes que hacer. Lo único que tú tienes que hacer es tú le das el clic y te descarga la aplicación. Fácil y sencillo. Eso es fácil y sencillo. No hay que hacer clic, te lleva a Play Store o App Store y lo descarga la aplicación. Y ahí estás con Radio Vía 1620 AM. Para Android y para iPhone. Y también, arribita, les dejé en la descripción, el link para que nos sigan en Instagram. Le das el clic. ¿Quiénes y señores? ¡Listo! También tenemos un número en cabina en cualquier parte del mundo. Si tú estás en los Estados Unidos, el número es 973-413-4001. 973-413-4001. Y si tú estás afuera de los Estados Unidos, el número es el mismo. Pero tú le pones el más uno adelante, que es el código postal. Y así hablamos, charlamos. Pasamos un momento agradable. Como diría mi amigo Fran, un momento de chascarrío. Te acuerdas, Fran, un momento de chascarrío. Y ahí está el WhatsApp listo, ready para recibir las llamadas. ¡Uy! Una llamada. Ah, no, 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 no. Parecía. Bueno, mi gente. Ya que hice todo este preámbulo. Un saludito. Por ahí está Gustavo de Osa. Mi hermanito Gustavo, gracias por tu sintonía. De verdad, gracias. Siempre está pendiente de la radio. Siempre está pendiente de los programas. Te bendigo en el nombre de Jesús. De verdad, gracias por tu sintonía. Siempre está conectado mi hermanito. Ya tienes casi ganado el cielo. Ya tienes casi ganado el cielo. Ya casi ganado el cielo. Jennifer Martínez me dice, estaba así en vacaciones unas semanas atrás. Yo no había podido ir a la escuela porque estaba enfermo. La clase es bien. Saco A y B. Dios es bueno. Amén. Esa es la idea. Vamos a presentar. ¿Quién estará? ¿Quién estará el día de hoy en cabina? Yo creo que ustedes ya la escucharon. Están poniendo presión aquí. Recuerda que tienes que tapar eso de ahí. ¿Y esto por qué no se para? Vamos a ver. ¿Quién está aquí en cabina? Ya dice que le ponga los flashes. Ya le están maquillando, terminando de maquillar. Ahí haciendo los últimos retoques. ¿Ya? ¿Me avisa? ¿Ya? ¿Ya está lista? ¿Ya se pueden ir los maquillajes? Está aquí. ¿Dónde estuviste el fin de semana? ¿En qué país de Europa? Yo te lo he dicho aquí muchas veces. ¿Abu Dhabi? ¿Abu Dhabi? Ahí mismo. Ok. ¿Está aquí? Comienzan los Juegos Artificiales. Está aquí. En cabina, directamente. Desde Abu Dhabi. Directamente desde Glamour. La Grandeza. Está aquí. Está con nosotros aquí en cabina, Miss Cruz. Buenos días, mi gente. Bueno, casi me tengo que ir a trabajar después de ese preámbulo de media hora. Ay, Dios mío. Diste algo, Sebastián. Buenos días. ¿Cómo estás, Miss Cruz? Muy bien. Gracias a Dios. ¿Y tú? Estamos bien. Gracias a Dios, en Victoria, bendecido, prosperado. No sé cuál es el orden que se dice. Bendecido, prosperado y en Victoria. ¿Cómo estás, Miss Cruz? ¿En qué país estuviste este fin de semana? Yo estuve en el país. ¿En qué país, Sebastián? El murito. Pero por ley. Ya. ¿Qué países, qué países, qué países, qué países estaba visitando? El país de la Marque, el país de la Madison, el país de la Main, el país de, ¿cuál es otra calle que es Madison? Ellison. Ellison. La Ellison. ¿Cuál es la Ellison? La Liberty. La Liberty. La Union. La Union. Oh, la Union. Yo sé. La Chamber. Oh, la Chamber. La Toro. Ya di mi dirección. Sí, sí, sí. Entonces, ya. Muchos países has visitado este fin de semana. Ajá. Trabajos altruistas. Ah. ¿Tú sabes lo que es eso? No. Ya. Mira. Yo quiero decirle a la gente. Díte algo, díte algo, díte algo. Bueno, sí. Yo quería hacer un aclarando, mi gente. Ahora que tengo la oportunidad. Ustedes, ¿cómo uno se ve ahí en cámara, por ejemplo? Las personas que me conocen a mí. Yo. Yo no. Yo. La cámara. ¿Qué saquero? Las cámaras le aumentan a uno. Yo me lo voy a ir de 700 libras. Y si tú me ves en persona, es como una persona completamente diferente. Yo no sé qué es lo que van a tener que hacer con la cámara, pero no. Como que este no es mi ángulo. Bueno, este fin de semana, Sebastián, tuvimos el congreso. El congreso de jóvenes. Le doy muchas gracias a Dios. Yo estoy muy agradecida porque no hay algo que me llene más a mí el corazón que ver los niños, por ejemplo, de la célula, de la manera que ellos buscan de Dios, de la manera que ellos se conectan con Dios, al margen de los errores que nosotros podemos cometer. Pero yo entiendo algo, que si nosotros empezamos a trabajar con los traumas, los vacíos, las necesidades, a temprana edad, cuando son niños, tú le estás ahorrando una vida de dolor a alguien. Porque ya tú lo estás direccionando por un lugar, por un camino a donde no van a sufrir tanto, a donde no van a sufrir tanto. Entonces, y a sanar a temprana edad, y a no querer ir por todos lados llenando vacíos. El trabajo que se hace con los niños es un trabajo muy importante. Me gustaría que la gente le prestara la atención que amerita, pero poniendo eso a un lado, me dio mucha alegría que los niños de la célula, la mayoría fueron. Y se les ministró algo, no sé, ellos. Eso estuvo bien chévere. Otras cosas que pasaron el fin de semana. Bueno, este fin de semana, hay un viaje, tú no vas. No. Deberías. ¿Por qué deberías ir de viaje? Porque cada vez que hay una oportunidad donde tú puedas invertir en ti, adquirir algún tipo de conocimiento, tienes que decir presente. Exacto, sí, pero no puedo. Ok, entonces, este fin de semana también hay un viaje. ¿Tú vas? Ah, sí, 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 tú vas, porque ahorita me acordé que Pajarita por ahí me contó que estaban orando para que yo siembre algo por ahí. Ya me acordé. Y ni así te tocó Dios. Si ustedes están orando, tienen que orar más, tienen que ayunar más y tienen que orar más con fe, porque ni siquiera llegó, ni siquiera llegó eso. Nada, 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 nada. Hay que ponerle fe a esa oración, mija, hay que ponerle fe. Bueno, está bien, está bien, yo no sé entonces qué es lo que uno va a hacer, silicio. Claro, uno va a hacer silicio. No solamente pedir un día y ya, no, no, no. Yo quiero aclarar que mi viaje y el viaje de mis hijos está pago, pero estábamos haciendo una pequeña prueba. A ver si había, a ver si Dios tocaba para los snacks. Oh, era para el tema ese, ya yo sé, era, era una broma, pero era para el tema de, del teatro. Porque es 75 dólares cada persona, o sea, ya estamos hablando, tú me entiendes, hay una paca. Entonces, vale la pena, pero es una paca. Entonces, eh, por eso era para donde que vamos a ver si Dios toca a alguien, pero no. Ay, ay, ay. Oh, eventos que han pasado en estos días recientemente, eh, antes de entrar al tema. ¿Tú sabías que el esposo de la reina murió? Claro. Oye, oye, yo sé que tú estás, te invitaron, me cuentan que te invitaron para el velorio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo sé que tú estás envuelta en ese ambiente, eh, amigos de reyes, de reyes, de reina. ¿Cómo está la reina Isabel? ¿Cómo está la reina Isabel? Ella, bueno, yo estuve, oré por ella, ella me llamó para que orara por ella. O sea, estuve ahí con ella, intercediendo, orando, para que recibiera paz. Amén. Y entonces, eh, Dios, tú sabes que es para el show. Sí, 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 sí. Entonces, eh, bueno, la reina es todo un tema, Sebastián. La reina es todo un tema. Que eso es aparte, pero yo quería, para las personas que tal vez no estén enteradas, hay personas como yo, que viven en una cueva, que no ve televisión, que no ve nada. La gente es fitness. La gente es fitness, que no es de televisión, ni de tiempo. Bueno, dijeron, dijeron un poco en el sentido que las personas sí están al tanto de cosas actuales. ¿Total estás o no estás? ¿Porque te contradices? No, te estoy diciendo que la norma es... Estoy jugando contigo, por si acaso. Estoy jugando contigo para que... La norma es que sí, la gente está enterada de cosas y busca su tiempito para enterarse. ¿Le gusta el chisme? Eso es lo que te gusta chismear. Es muy importante estar enterado de lo que está pasando en el mundo. No te vas a molestar que estoy jugando contigo, porque... Sí, pero no lo tienes que aclarar a cada dos minutos, porque ya entonces se vuelve un poquito raro. Ok, ok, ok. Dice que muérete, no he jugado contigo. No, porque tengo que decirte de que jugarlo, porque... Bueno, pero tú sabes que hablando... Sí, 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 que te interesa en el chisme, cuéntame, cuéntame. El tema de la reina, ella es todo un tema. ¿Tú sabías que ella siempre anda con una carterita negra? No, no me había percatado. Y cada movimiento que ella hace con esa carterita tiene un significado. ¿Cómo? Por ejemplo, si ella la mueve así, quiere decir, si ella empieza a mover esa carterita, quiere decir que se quiere ir de ese lugar. Mmm. Ah. Si ella está hablando con alguien y ella empieza como a mover la carterita, que se yo, eso le indica al equipo de ella que no quiere ya hablar con esa persona. Ajá. Son las retinas. Ajá. Ajá. Sí, sí, sí. Si ella está en un restaurante, está comiendo y pone la carterita en el piso, eso quiere decir que ya ya terminó, que ya se quiere ir. Ella viaja con un equipo como de 34 personas. Cuando ella va a una nación, ella lleva su propia sangre. Ajá. Ajá. Bueno, pero entonces, ese es el caso de la reina Elizabeth, porque ella viaja con su sangre. So, ella va a cualquier país del mundo. Yo también viajo con mi sangre. En, al costado va Sebastián. Oh, ya, hay que especificar. En una fundita, en una fundita, en una qué sé yo. Hay que especificar. Y ella viaja con su doctor personal y antes de ella llegar a su destino, a donde ella va, el doctor llama a todos los hospitales del área para asegurarse que tienen el equipo médico necesario en caso de una emergencia. Ellos viajan con defibradores, ¿cómo se llama eso que le hace así al corazón? El tucutum. El defibrador. El defibrador. Eso es un tema, eso es un tema en sí, la reina, eso es un tema. Pero... ¿La reina? Pero, la reina, ¿y cómo se llama el que murió? Es herén. Y ella es herén. Dice el príncipe. Sí, ella es reina. Lo que pasa es que la realeza es de ella, no de él. Sí, ella es herena, porque él no es un reino. Él es el príncipe. Pero si yo soy una reina, se supone que la persona con la que yo me case tiene que ser una reina. Pero tú que eres amiga de ella, ¿por qué no lo has preguntado? Es que son temas personales, entonces no quería... Pero que son íntimas. Pero que estos no son los momentos para estar... Pink is French. No son los momentos para uno estarle preguntando cosas íntimas así. Pero siempre me da la curiosidad, porque entonces ella es la reina, pero él no es el rey. El rey era su papá de ella. Creo, yo no sé, estoy especulando, no sé. Yo sé que a él está supuesto que sea el rey, pero no es el rey. No sé, pero tú sabes qué... El príncipe. ¿A qué me acuerda eso? ¿A qué? A las abejas. ¿A las abejas? Ok. La reina es ella. ¿Sol de la reina? No, la reina es ella. Ajá. La abeja madre, la reina es ella. Ella es ella. Entonces ella no tiene rey. Ella tiene holgazanes. Tú sola te ríes de tus chistes. Un saludito para mi hermano Jace Abreu, que está ahí, mi hermano. ¿Cómo está? Buenos días. Estamos esperando el asado del hermano de Bex. Sí, ya yo estaba hablando con ellos ayer. Yo estaba poniendo el dos más dos son cuatro. No, esas son cosas que hay que hablar en privado. Ok, ok. Pero está pendiente el asadito. Claro que sí. O el chimio, o el chimio. Claro que sí. Bueno, eso ha sido una de las cosas, cambiando un poquito el tema, que ha pasado el fin de semana. Aquí estaba comentando el martes que tuvimos un congreso, me dieron predicadores de diferentes partes, de Colombia con su esposa, Fredo Bando, de la República Dominicana, Giancarlo Vanegas. De la casa estuvo... Uy, Giancarlo. De la casa estuvo Calvin, estuvo el pastor Kennedy. ¿Quién más estuvo predicando? Estuvo Iván en el performance. Oh, oh my God, Iván está... ¡Nuevecito! ¡Y de paquete! ¡Y de paquete! ¡Nuevecito! ¿Tienes que hacerlo? ¿O lo va a poner la música? No, voy a poner en instrumental. En instrumental. En instrumental. Y esa finura. Claro. Saludito para Iván. Tú sabes que yo comencé aquí con Iván. Claro que sí. Iván me dijo que... Iván, ¿a dónde tú estás? Trabajando, está haciendo... Si, hombre, ¿tú estás? Trabajando, Iván. Trabajando. Trabajando, del paquete. Familia, Iván, síguelo, Iván. 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 Y viene. Iván y viene. Iván, Iván, Iván. Iván sacó un performance y tuvo dura, tuvo dura. Oye, solo como que tú dijiste, sacó un perfume. Sacó un perfume. O sea, no así. Oh. O sea, no así. Todavía estás buscando. Ya lo pusiste. No, no estoy buscando. Nuevecito. De paquete. Ponte los audífonos. Oh, puede ser. Pero está. Sí, está ahí un instrumentales puesto. Nuevecito. Porque como está nuevecito y tanto paquete, puede ser que no esté. Sí está, sí está. Sí está. Pero es lento esto, es lento. Oh, no. Pues apresurale el beat. Apresurale, apresurale. ¿Y qué le hizo el beat? No sé. No sé. Miguel, me imagino de repente. Pero tuvo buena. Déjalo, déjalo. Ese no era. No, este yo no sé. Yo no tengo el beat. Estoy poniendo otro beat. Oh, pues pon cualquier beat y dale las remas. Estoy poniendo cualquier beat. Dale, dale, dale. Nuevecito. De paquete. 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 Otra cosa, volviendo a... Nuevecito. De paquete. Paco le escuche. Y espérate. El presidente. Estamos aquí. Una pregunta. Una pregunta. Interactuando. De mañana. Una pregunta. Para que lo escuches. Con la tía. Y la hermana. Todas las mañanas. Nuevecito. De paquete. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Nada más eran dos palabras que sea la canción Estela. No. Porque yo voy a tirar. Mira, una canción. Un re mal. A ver, improvisa. A ver, improvisa. No, yo no sé. Eso fue lo mío. De paquete. Nuevecito. Para que ustedes sepan. Estamos aquí. En el presente. Ey, lo puede escuchar hasta el presidente. De Inglaterra. Presidente. Presidente. Inglaterra. Tú sabes. Nosotros somos presidentes. Presidente. Ilegal. Gracias, Alicia. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias. Yo soy ciudadana. Excuse me. Ancírense. Ancírense. Eh, convoco a todo el mundo que pueda ayudar. Ayudar. Seguimos con la noticia. Sí, seguimos con la noticia. Este es el noticiero. Este es el noticiero. De Interactual de Mañana. Esto llega gracias. Esto llega gracias a... Esto es noticiero. 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 Delguero. Noticiero. Delguero. Te mintieron. Sí. Ok, ya. Tuvimos el Holy Transformers. Se murió el esposo de la reina, que no es el rey. El príncipe. ¿Cómo se llama? Carlos, creo. Phillips. Sí, claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Acuérdate que tú hablaste con él. No sé cómo lo confundí. No sé cómo lo confundí. Es imposible confundirte. Sí. Bueno, las otras cosas son un poquito más serias. Oh, tú sabes algo que está pasando muy fuertemente fue con lo de... No, no sé. Algo serio que está pasando. Cuéntanos. Oriéntanos. Culturizanos. Lo de I Can't Breathe. De Floyd. ¿Qué pasó? Cuéntanos, cuéntanos. Lo de George Floyd. Primera plana para... Oye, eso fue terrible. Yo escuché, yo escuché... La semana pasada algo que estaban en pleno juicio y todo lo demás. Wow, pero... Están trayendo un montón, digamos, encargados y policías de diferentes estados y que den su opinión. Pero que tú no tienes... ¿Qué tú crees? Le dicen a uno. Yo estaba escuchando. ¿Qué tú crees? ¿Fuerza excesiva o no fue fuerza excesiva? Fuerza excesiva. Y dijeron que sí. Fuerza excesiva. Yo he tenido mi... ¿Cómo se dice? Yo quiero buscar una palabra correcta porque tú sabes, uno tiene que tener... Dime un sinónimo. Uno tiene que tener prudencia. No es que no tenga la palabra. Es que uno tiene que tener un poquito de prudencia y no quiero decir cualquier cosa. Pero yo he tenido mi brush con la justicia también. Y hay policías que son bastante abusivos. Entonces, no debería ser así. Dile a tu amiga la reina que te ayude. Mueve tus influencias. Lo que pasa es, Sebastián, que yo soy una persona que no me gusta molestar. Si yo lo puedo resolver, yo lo hago. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver si nos va a decir algo. ¿Qué no te gusta hacer? ¿Qué no te gusta hacer? Yo lo hago. Yo prefiero pagar. Y tú sabes que alguna vez es mejor deber... O sea, cualquier cosa me no debe un favor. Alguna vez yo prefiero pagar que debe un favor. Porque hay unos favores que te los cobran, mira, cuatro veces. Pero mira, ahí han habido situaciones a donde se ha visto la brutalidad policiaca. Aunque tengo muchos amigos policías que ponen su vida al frente todos los días. Teniendo familia, esposas, hijos. Ponen su vida ahí para cuidar a la sociedad. Pero realmente hay algunos que son un poquito excesivos. Y entiendo yo que fue el caso de George Floyd. No había necesidad. Si ya una persona te está diciendo... Haciendo una infracción menor. Porque no fue que él estaba haciendo algo tan grande tampoco. Una infracción menor. Y está tirado en el piso. Y te está diciendo... Y tú tienes un cuerpo de policía a tu alrededor. Y te está diciendo... No puedo respirar. Ya eso te da como un cue. Oye, tengo que quitar mis rodillas. No puedes respirar. ¿Entiendes? No hay que ser ni siquiera tan, tan... Entendido para poner que domados son cuatro. Entiendo yo que se excedió y es asesinato. Entiendo yo. ¿Y tú qué crees? ¿Yo qué creo? Yo creo que el policía usó fuerza excesiva. Demasiado. Y de esa manera mató a George Floyd. Y es culpable. Ahora lo que están viendo es cuánto... Qué grado es de muerte. Cuántos años le ponen. Pero de qué es culpable es culpable. Que se equivocó, se equivocó. Tiene que afrontar las consecuencias. Un saludito para Rebeca de León, mi doña. ¿Cómo está? Buenos días. Bendiciones. Gracias por escogernos. Oye, ¿y qué tú crees que le puede haber pasado por la cabeza en ese momento? Mira, yo no sé, pero ellos se conocían. Yo no sé si tú sabías, pero ellos se conocían. Oh, entonces sabían. Ah, pues tú no sabes la historia. Ellos se conocían. Ellos trabajaban juntos. Entonces, habían sentimientos encontrados ahí. No sé, no sé. Hay algo raro ahí, pero ellos se conocían. Ellos trabajaban en un nightclub, creo, como de guardaespaldas. Entonces fue asesinato. No ha sido otra cosa, ha sido eso. Eso, pero fue, eso es horrible. O sea, no, no. Esa imagen, esa imagen fue demasiado. Una de las más fuertes. ¿Qué cosa más tienes ahí? ¿Qué pasó? No, en el Corea del Sur. En el Corea del Sur. Habían abierto los centros nocturnos y un sinfín de lugares. Y ya decidieron cerrarlo porque se están multiplicando los casos del COVID. Y ayer, anoche me dijo, Paul, que en Perú parece que van a empezar la cuarentena de nuevo. Ay, Dios mío. El país que peor ha tratado el COVID. No creo. El país que ha tratado, que no ha sabido manejar el COVID en todo el mundo. El Perú es el número uno. Eso tú lo dices porque tú eres peruano. Y tienes el dolor de que tal vez tu patria no lo manejo bien. No, no, no. Pero yo no creo que sea el peor. Sí, búscalo. Yo te estoy trayendo información que no la vas a encontrar en el BBC News, que no la vas a encontrar en el New York Times, que no la vas a encontrar en el Washington Post. Yo te estoy dando información clave. Porque no la voy a... Mis trabajadores me están haciendo información clave. Un estudio de meses que han hecho. ¿De tú no lo vas a escuchar? No lo voy a escuchar porque es una información. Basada en sentimientos personales. Búscalo. Búscalo ahí. Googlealo. Sí, lo voy a Google. El peor país que ha manejado el COVID. ¿Cuál es el Perú? Otra cosa. Literal, lo voy a Googlear. Sí, Googlealo. Y otra cosa. No sé si sabían, pero en Perú hubo votaciones. ¿Quién ganó? Presidenciales. El domingo. Yo... Mi gente de Perú. Tengo una... Algo que quiero decir a mi gente peruana linda. Ustedes saben que yo soy peruano. Extraño mi patria. Pero si sale Castillo, yo voy y me regreso, literal. Yo voy y me regreso. Mi gente. Mi gente, ¿cómo? Yo no sé. Yo no entiendo. Es el Brasil. ¿Ah? Brasil es el peor. No, es el peor. Si tú lo miras por porcentaje, Brasil... Querido. Sí, escucha, déjame terminar, pues. Mira, Brasil tiene más de 200 millones de habitantes. Perú tiene 33. Y tienes que buscarlo, la información, por porcentaje también, por 100 mil y así. Cuando uno saca la cuenta, uno se da cuenta que Perú es el peor. Pero en fin. Ok, aquí dice Colombia y México, en lo que es esta área. Y en el área de América del Sur, Brasil es el peor. El que mejor ha tratado el tema a nivel mundial. ¡Oh, Israel! Nueva Zelanda. No, Israel. Israel es algo aparte. ¿Por qué? ¿Por qué? No, que estamos hablando acá. Hablando algo serio, importante. No podemos desinformar a la gente. El país que mejor ha manejado el COVID ha sido Israel. Entiendes tú, pero aquí el estudio dice Nueva Zelanda. ¿Y tú crees que es Nueva Zelanda? Desde que empezó el COVID dijeron que New Zealand es el país que mejor ha tratado el COVID. Israel no. Yo creo que, creo yo que lo que entendí en ese momento fue que ellos dejaron que le diera a todo el mundo. Para que tuvieran de una vez lo anticuerpo. Bueno, uno ahí discrepa, discrepamos. Tú piensas que no es Nueva Zelanda, por el Google, yo pienso que es Israel. Y tienes la razón, porque Israel también es uno de los que lo ha tratado mejor. Pero tú me dijiste buscarlo en Google. Eso es lo que pasa, que cuando uno va a buscar una información, uno no puede googlear. ¿Sabes? Wikipedia. Entonces, ¿qué lo entiendes? Díganme alguien, ¿qué lo entiendes? Uno tiene que buscar información relevante, verídico. ¿Cómo uno puede estar googleando? Dale rewind a 30 segundos atrás. Búscalo en Google. Yo te dije, busco el engudo, pero una buena información, una buena fuente. Oh, I'm sorry, que yo no busque una fuente confiable. Claro, uno tiene que buscar una fuente confiable. Esto, mire, esto no se aguanta, señores. Ok, pero ¿puedo terminar mi idea acerca de lo que está pasando en Perú? Ya, y los comentarios, ¿para cuándo? Ahí está Catherine, mi hermanita Catherine. Catherine, te estamos esperando aquí en cabina. Te estamos esperando en cabina, para que nos ayudes. Catherine, ¿cuál Catherine? Cativa. Oh, hola, mi amor, hola. Yo pensaba que era también Catherine Cava. No, no, escúchame. Miren, a la gente de Perú, que me quedé en eso, que me interrumpiste, como siempre. Mi gente, mi gente peruana, orgullosa de ser peruano, no podemos estar tan mal, mi gente. No podemos estar tan mal. Hasta cuá... Si el país está así, yo sé que los que guían son los políticos, los gobernantes, pero los que los elegimos somos nosotros, los que elegimos a un congresista, los que elegimos a un presidente somos nosotros, y no puede ser posible que estemos votando tan mal. No puede ser que estemos votando... Habían buenos candidatos en esta etapa, buenos candidatos, que me voy a reservar los nombres, pero mi gente, quedó un tal Pedro Castillo, que nadie lo conocía, que es del extremo izquierdo. De la extrema, extrema, extrema izquierda, que él dice, para que ustedes más o menos entren en contexto, él dice que en Venezuela hay una democracia. Yo creo que Dios no quiere que hablemos de las comidas aquí en este programa. Sí. Mi gente, hay que ser sabios, la próxima vuelta, entonces quedó Keiko, Keiko pasó a la segunda vuelta, que es hija del expresidente peruano, Alberto Fujimori. Sí, Alberto Fujimori. O sea, la hija de Fujimori está corriendo. Sí, pasó a la segunda vuelta. Y quedó este personaje, este señor, Pedro Castillo, de la super, archimega, extrema izquierda. So, mi gente, hay que ser sabios cuando vayamos a votar y, bueno, que Dios bendiga a Perú, mi gente, pero hay que ser sabios. Yo me voy a sentar ahí y tú vas a poner la cámara solamente para ir. No se puede. Sí, eso que tú haces con la cámara, tú lo vas a poner nada más para ir, porque yo no puedo estar sentada aquí. Yo parezco de 700 libras, literal. Ponte ahí, mis cruz, ponte. Y eso también diga. Ponte, ponte, sí. Ay, Dios mío. Pongo ahí, ahí está en vivo. Yo no me voy a enfocar a mi miento. Este uno cuando la gente está acostumbrada al glamour, a la grandeza y todo eso. Esto hay que subir. Ay, Dios mío. Bueno, mi gente, estaba comentando eso. Eso pasó, ya que estamos hablando de lo que pasó el fin de semana. Eso es lo que pasó en Perú. Hubo votaciones. En Ecuador también hubo votaciones. No recuerdo, se me fueron los nombres de los que estaban lanzándose, pero ganó la derecha. La democracia ganó. Porque estaba corriendo, se estaba lanzando uno de la corriente o de la rama de Chávez, de Correíta. Entonces, perdió. Gracias a Dios, gracias a Dios, no ganó ni izquierda. Y ganó este presidente de derecha. Maybe que está ahí la doña Catherine. Catherine, tú eres ecuatoriana. Cuéntanos. ¿Quién ganó allá en Ecuador? O maybe está tu mamá por ahí y nos puede decir quién ganó las votaciones allá. Y también, este, yo fui a votar el domingo. ¿Y pudiste votar? Escúchame. Yo fui a votar el domingo, mi gente, a ser responsable con mi voto, como ciudadano. A efectuar mi voto. Estaba lloviendo ese día. Me voy. Me voy. Oye, la mesa estaba cerrada. La mesa estaba cerrada y no pude votar. No, 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 la gente está pasada, men. Y ahora di qué, ahora di qué, tengo que pagar multa. Y yo le digo, un amigo me dice, unos amigos me dicen, ahora tienes que pagar multa. Y yo le digo, ¿cómo va a ser que tengo que pagar una multa por la responsabilidad de otro? Así no. Así no, mi gente. ¿Qué estás haciendo ahí, mi crew? Yo necesito que alguien me diga si me puede escuchar, porque aquí se oye como medio diferente. Sí, sí te escucha, sí te escucha. Ok. ¿Puedes cambiar también la cámara ya? Sí, ya, ya, tú estás enfocada. Oh, entonces el teléfono mío tiene un delay. ¿Cuál es el tema de hoy, Sebastián? El tema de hoy, después de hablar como media hora, el tema es... Comidas raras, comidas raras. Eh, bueno, eh... Tú sabes que tiene un delay, ¿verdad? Nosotros estamos en vivo, nosotros estamos en vivo, y eso tiene un delay como de 10, 15 segundos. Ya entiendo. Ok. Ok, mira. Tú sabes que había un programa, mi gente, si me pueden escuchar, me dejan saber. Eh, había un programa... No, si tú hablas al micrófono te van a escuchar, pero si tú no hablas en el micrófono no te van a escuchar. Había un programa que se llamaba, entiendo yo, marcó una generación o más de una, el Chapulín Colorado. Ajá. ¿Tú llegaste a ver el Chapulín Colorado? Claro. El Chapulín Colorado, nosotros lo veíamos como un pequeño, un hombre pequeño, ¿verdad? Pero tú sabes lo que es un Chapulín. Nosotros entendíamos, cuando tú escuchas la palabra Chapulín, ¿qué tú pensabas que era un Chapulín? Chapulín Colorado, un hombre... ¿Qué tú crees que es la palabra Chapulín? ¿Chapulín es un hombrecito colorado? Chapulín Colorado, cada vez que yo escuchaba Chapulín Colorado, me imaginaba Chapulín Colorado. ¿Qué tú creías que era la palabra Chapulín? Nunca me puse a pensar que era la palabra Chapulín. Yo solamente lo relacionaba. Exactamente, ese es mi... Ajá, ¿tú razonabas que era qué? ¿Chapulín? Mi gente, ¿qué es un Chapulín? ¿Existe? ¿Existe eso? Ay, mi madre. Yo voy a apagar este micrófono y yo me voy de aquí. Ahí está María Carmen. Guillermo Lazo, nuevo presidente de Ecuador, un presidente democrático. Es bueno. Gracias María. Bueno, es un buen candidato. No es que sea bueno, no, no es que sea bueno, es de derecha, de democracia, ¿ok? El otro presidente, bueno, el que se estaba lanzando para ser presidente, eso iba a volver a Ecuador como Venezuela, porque eso es el chavismo. Sí, Jennifer, un Chapulín es un animalito. Oh, ah, diré, no. Yo no puedo creer eso. Yo no sabía que el Chapulín es un animalito. Pero el Chapulín colorado ha impactado a más de una generación. Imagínate, ha impactado tu generación. Mi generación y la tuya. Ha impactado a mi generación. Y cuando viene a ver, la de los niños también, porque hay algunos niños que ven el Chapulín colorado, el chavo del ocho. Estamos hablando de mi generación, tu generación y las otras. Varias generaciones. Varias generaciones. Pero ¿cómo es que tú no sepa lo que es un Chapulín? No, no, no. Yo no sabía que es un animalito. Es un grillo. ¿Un grillo? Es como un grillo. Oh. ¿Tú sabes lo que es un grillo? No, ¿qué es un grillo? No sé qué es un grillo. ¿Cómo se dice un grillo en Perú? Grillo. No, porque ustedes le dicen falta el aguacate. Grillo. Le dicen falta el aguacate, eso uno tiene que preguntar. ¿Qué es un grillo? Explícale a la gente lo que es un grillo. Ok. Un grillo es un insecto pequeño parecido al, no al cien pies, pero. Claro que no al cien pies. Pero es como que más chiquito. Es un insecto que se parece a. En Santo Domingo le dicen una esperancita, creo. Es algo así, un grillo, una esperancita, un saltamonte, un grasshopper, algo así. No es una cucaracha. Pero es un insecto. Eso es un chapulín. Ya. Un chapulín es un insecto. Entonces. Ya, y entonces dime. Bueno, para amarrar el tema de las comidas. Sí, quiero saber qué tiene que ver el chapulín. Está súper intrigado. Está súper intrigado. Con la comida. Quiero saber qué tiene que ver el chapulín con la comida. Bueno, mi amor, resulta ser que en México el chapulín es un plato, es un plato. Has hecho bien tu tarea. No, porque yo estoy expuesta a la cultura mexicana, porque yo trabajo en ese ambiente donde hay una cultura muy fuerte mexicana. Y hace, wow, mi madre, hace como 15 años atrás todavía se podía en la escuela, no voy a decir cuál escuela, pero en una de las escuelas en Paseig hacíamos algo que traíamos platos tradicionales de tu país. Era algo de Hispanic Heritage. Eres hispana se llamaba. Entonces podíamos traer un plato tradicional o típico de nuestro país. Entonces en ese tiempo todavía se podía. Ya no, ya no se hace eso. Ya te imaginas con las nuevas regulaciones de todo, tú sabes, regulaciones de todo tipo. Pero en ese tiempo todavía se podía. Y un plato que llevaban eran chapulines fritos. Son insectos. Son chapulines y también los chapulines lo ponen. ¿Probaste? ¿Probaste? No. ¿Cómo que no? No. ¿Por qué? No, no. Nosotros estamos hablando de la despuesada que no se puede juzgar un hilo por su portada. Yo no juzgo. Yo literalmente apruebo de todo. Apruebo. De todo. A mí me encanta. Tú más o menos me conoces por encima un poco. Y sabes que a mí me gusta la experiencia de tratar diferentes cosas. Entonces sí. Pero no lo traté. Lo trataría. Pero yo sí lo trataría. Pero no lo traté en ese entonces. No sé a dónde se vende. Pero dicen que sabe bien. Es crunchy. Ok. Antes que nos cuentes esa experiencia en la escuela que llevaron esas comiditas. ¿No vas a decir si la gente comió o solamente? Bueno, no me dé la respuesta ahorita. Después del anuncio. Después del anuncio me dice si la gente comió. Si cuáles personas comieron. Aparte de los que llevaron eso, hubo otras personas que lo comieron. Entonces vamos a escuchar esto rapidito. Ok. Ok. Con montura de televisores, pantalla plana, instalación de abanicos de techo, En San Blanc de muebles, escritorios y más. También somos especialistas en sistema de seguridad por video. King of Kings. Para más información llama al 973 851 4256 con Aldin. O al 973 558 4110 con Gabriel. King of Kings. King of Kings. Fundación Pintando Sonrisas. Dando esperanza a miles. Hemos ayudado cerca de 10 mil niños en 15 años. Bendice para bendecir y pinta una sonrisa en un niño o niña. Ayúdanos con alimentos, ropas, útiles escolares y juguetes. Queremos que los niños terminen la escuela y por eso suplimos lo básico a los padres. Para más información visita nuestra página web. Fundación Pintando Sonrisas.org Únete y juntos daremos esperanza a miles de niños. A miles de niños. Lleva la radio contigo, donde quiera que vayas. Descargando la app de Radio Vida 1620 AM por Apple Store y Play Store de Android. Conéctate a la radio que te conecta a la vida. Usted está escuchando Interactuando de Mañana. Audio Jumbo. Este es Interactuando de Mañana a través de Radio Vida 1620 AM. Por ahí veo a la única, a la unigualable, a Giovanna. Giovanna, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Qué gusto que estés sintonizándonos tempranito a que al que madruga Dios la ayuda. Acá son las 7 y 24 de la mañana. En Perú son 6 y 24 de la mañana. Y Giovanna nos está sintonizando. Ahí temprano de repente se está alistando a pedir al trabajo. Y se está levantando con el mejor programa Interactuando de Mañana a través de Radio Vida 1620 AM. Recuerde descargar la aplicación. Si tienes Android, tienes iPhone, puedes ir a Play Store o App Store. Y descargar la aplicación. Nos encuentras como Radio Vida 1620 AM. Recuerde también, tú tienes Instagram. Yo sé que tú estás conectado con todas las redes sociales. Yo sé que tienes Instagram. Síguenos en Instagram. Acá arriba le dejé el link en la descripción para que le des clic nada más. Y te vayas. Jennifer Martínez nos comenta. Hay muchas personas que les gusta su proteína de diferentes formas. Bessie comenta y dice, ¿cuál ha sido la comida más rara que has comido? Mi gente, háblenos, coméntenos. ¿Cuál ha sido la comida más rara que tú has comido? Que tú dices, mi madre, yo me fui de viaje y era un plato típico de la ciudad y me hicieron comer esto. ¿Cuál ha sido? Bessie, ¿cuál ha sido el plato más raro que has comido? Ese plato que llevaron de los chapulines, ¿no te lo comiste? No, no, yo no me comí eso. Los muchachos de por ahí, si lo comieron. Es algo cultural, sí, es algo que es cultural. Debería ir a comprar una bolsita de chapulines fritos. Ok, so, las personas de otras nacionalidades, ¿comieron chapulines? Yo creo que sí, algunas personas sí, porque también lo venden dipped in chocolate, cubierto de chocolates también. So, es todo, es algo interesante. Hay países, por ejemplo, en el país tuyo, hay algo que para el resto del mundo nos encontramos eso fascinante, que ustedes comen un animalito que se llama el cuy. Para ustedes, completamente normal, para el resto del mundo es algo como, wow, se están comiendo un hámster. Pero es algo cultural, es algo que ustedes no se lo encuentran raro. ¿Qué más va a ser raro comer cuy? Pero aunque tú no te lo has comido. Ajá, y hay, mira, en mi país, no es porque yo sea peruano, hay mucha variedad en la comida. Sí, yo creo que sí. En la selva se comen unos gusanos. Eh, espera, ahí va. Ok, anda para allá entonces. No, no, dale tú. No, porque los gusanos que yo conozco son los, el magüey. Ok. ¿Cómo que se llama? Que también es en México y se lo echan también a un licor. Lo entran en un licor, el maguey. Y es un gusano gordo. Y la gente lo degusta. Ajá. ¿Has comido gusano alguna vez? No, yo no quiero. Tú te imaginas ahorita la gente que está tomando desayuno, que nos está escuchando. Y esta gente hablando de gusanos. Pero tú sabes que es algo para, a muchas personas se encuentra, por ejemplo, hay comidas que se encuentran raras. Por ejemplo, mira, aquí yo tengo, a mí, yo soy una persona que cuando se hace el pollo, yo soy la que le gusta los huesos. A mí denme el pecuezo, como estábamos diciendo la semana pasada, el cocote, denme el ala, denme el pichijirí, a mí denme la pata. La menudencia, la menudencia. Yo no sé si es menudencia, pero lo que es, hueso. Nosotros le decimos, nosotros le decimos menudencia. Bueno, pues a mí me gusta el hueso. Al corazón, al hígado, a la patita. A mí me gusta la patita, pero en sopa. En sopa. Sí, mírala ahí. Entonces, mira. Hasta tiene imágenes y todo. Wow. Al sabatón se le está haciendo agua en la boca. Mira el cubín, mira el cubín. Sí, lo estoy viendo. Ok, entonces, ¿hay alguna gente que no come pata de gallina? Para mí, oye, uno se mataba a mi gente por una pata y la gallina nada más tiene dos patas. Entonces, si es una familia de cuatro y la gallina nada más tiene dos patas. Y todo el mundo por la pata. Lo que menos me gustaba antes a mí era la pechuga, que he tenido que aprender a comérmela por el tema de la salud. ¿Tú sabes cómo se llama el gusano que comen en Perú? No. En la selva. No. Suri. Muy famoso. Oh, suri. Suri. No sushi. El suri. El suri. ¿Y qué? ¿Cómo sabe? Yo no sé cómo sabe. Nunca he comido. Pero, ¿cómo dice ahí? ¿Qué sabe? Nunca he comido. Eso es dependiendo del paladar también. No sé qué sabe. Nunca he comido y tampoco voy a comer. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es un gusano. ¿Y por qué no tanto comes? Ajá. Es un insecto que... No, 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 no. ¿Tú te imaginas? No, no puedo yo. No puedo. Mira, mira. Déjame verlo, gorda. ¿Qué pasó? ¿Por qué tú me lo enseñaste? Tú me dijiste a ver y te lo enseñé. Oh, my God. Eww. ¿Es un gusano? ¿Qué cosa quieres? No, no, pero así se lo comen. No, no, no. I am sorry, mi gente. I am sorry. Y yo no esperaba ver eso. Oye, ¿tú sabes qué me parece raro a mí? Mmm, mmm. Y voy a de repente... Eww. A la gente que es sensible. ¿Tú sabes que en esta generación... Yo soy sensible. La esta generación es demasiado sensible. Bueno. Dice Katherine, It's no hamster. It's guinea pig. Oh, I can't... Pero imagínate, baby. Imagínate a un pequeño guinea pig. Mi hijo era un guinea pig por su cumpleaños en el próximo mes. Imagínate, me digo, Mira, baby, I cooked the guinea pig. It's hard. ¿Tú sabes? It's hard. ¿Tú sabes qué es weird para mí? ¿Qué? ¿Tú sabes cuál es? El sushi. Ay, no, es bueno. ¿Has comido sushi? Sí, claro. Qué feo que es el sushi. Es delicioso. Qué feo que es el sushi. Es toda una experiencia. Para eso me voy al mar. Agarro un pescado y me lo como. Porque dime. Pero es que... Entonces, dime exactamente qué es el ceviche, Sebastián. Ceviche es pescado crudo. Ok, el ceviche es pescado crudo. Le voy a dar un poquito de mis tis culinarios que yo tengo. Momento filosófico. Ay, mi madre. Momento filosófico. Déjame escotejarme aquí. Hace tiempo que no hago momentos filosóficos. Siempre se los dejo a la persona invitada. Pero voy a expresar mis conocimientos culinarios. Así como lo tiene Exxon a la hora de cocinar una carne. Exxon, ¿cuándo te vuelves? Exxon es muy bueno cocinando carne. ¿Tú le has probado la carne, Exxon? Claro. ¿O sí? Claro. ¿O qué tú crees que le diga que es bueno? Bueno, momento filosófico. Vamos a leerlo. El ceviche. Historia y tradición del ceviche. Cuéntese la historia. En el... Hace más o menos 10 siglos atrás. Que los incas. Ya sea de la cultura... Los incas, porque no recuerdo qué culturas son. La cultura mochica. La cultura chavín. Tú sabes, la época de Atahualpa, Mancocapa, Mamahoyo. Mamahoyo. ¿Sabes qué? Mancocapa y Mamahoyo salieron del lago Titicaca. Cuenta la historia. Ya había agua ahí. Entonces ellos cocinaban, sacaban peces. Entonces, esto no tiene que ver nada con la historia de los griegos. No, no, no. Esta es la historia peruana. La historia del ceviche. Cuéntese la historia. Que hace muchos siglos atrás, en la historia de los incas, cuando no había olla para cocinar, cuando no había el gas y la cocina para cocinar, las personas que vivían en ese tiempo salían a cazar. Salían a cazar. Cazaban un cabrito. Cazaban una vaca. Cazaban lo que encontraban. En ese tiempo no había cocina. En ese tiempo agarraban leña y troncos y hacían fuego y cocinaban. Y se comían los animales. Y la gente que vivía cerca de la costa, la costa peruana, tenía el mar. Y ellos era algo loco porque no sabían, no tenían conocimiento. Y creían que el mar era un dios. Pero ¿qué pasa? En un momento u otro vieron a un pez. Y entonces dijeron, wow, eso debe de ser comible. Entonces ellos dijeron, tenemos que hacer algo para probar ese animal. Entonces ellos buscaron la forma, toda la cosa que se metieron adentro del mar. Y comenzaron a pescar. Comenzaron a pescar. Y se dieron cuenta del pescado. El bonito, el pejerrey. ¡Qué rico! Y todos los peces que hay en el Perú. Bueno, el dializania. Y lo sacaban. ¿Y qué era lo que ellos hacían? Ellos no tenían muchos implementos. Entonces ellos se dieron cuenta que no era necesario hacerle muchas cosas al pescado. No come el sushi, que se come frío, crudo. No. Ellos decían, miren, acá está el pescado. Nosotros tenemos limón. Vamos a echarle un poquito de limón a ver. Y el cilantro rico. ¿Qué estás, macho? Ay, sorry, sorry. ¿Puedo echarle un poquito de limón? Vamos a echarle un poquito de limón. A ver qué tal. ¿Qué es lo que? Ah, no, ellos no son dominicanos. No saben qué es lo que es. Decían, causa. Vamos a echarle un poquito de limón. Vamos a echarle un poquito de limón. Un poquito de cebollita. Un poquito de pimientita. Habla seca, a ver. Un poquito de limón, un poquito de pimientita, un poquito de sal. Qué rico. Ya la sal venía incluida. Y ellos se dieron cuenta. La sal venía incluida. Apaguen todos. Y vámonos. A la luz. Y vámonos, vámonos, vámonos. Ok, Bishy, tiene ganas de hablar, tiene ganas de hablar. No, imagínate, tú estás dando la receta entera, pero dígale que lo haga, a ver si lo hace. Katherine dice, Exxon cooks great steak. Yeah. La música, dice Katherine, se ríe. Ah, pero entonces todo el mundo le ha probado el steak a eso, menos yo. Giovanna dice, la sopa de frijoles de tu mami, Cevitas, es única. Esa sopa. Uy, qué rico. Esa sopa de frijoles que hace mi mamá. Uf, para chuparse los dedos. Sopa de frijoles. Sí, y mi mamá hace una patasca. Ah, sí, la patasca. Tú sabes que cuando... Tú lo has probado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Mi mamá cuando hace patasca hace un hoyón comunitario, literal. Sí, sí, sí. Y le regala a todo el mundo. Sí, hasta a mí me tocó el chín. A Paula. A Paula, Jonathan. A Eduardo tocó. La familia le dice a mi mamá, mis primos, mis primos, me dicen, tía, cuando usted haga patasca me avisa. Que yo me voy a llevar mi tapa, literal. Cuando mi mamá hace patasca, para toda la familia. Es algo delicioso. Sí. So, Katherine dice, sushi es nasty. Sí, porque no tiene saúl. Yo no sé cómo la gente puede comer sushi. De verdad. Es rico. No le echan nada. Tú sabes que... O le echan algo, le echan un condimento, no le echan nada. Sí, la salsa verde... Salsa verde más feo. El kasawi, ¿cómo se llama la salsa japonesa? Que pica, pica. Kasawi, kasawi. ¿Alguien sabe? Póngalo por ahí. Es feo. A mí no me gusta. Pero pica, pica, es muy picante. Es algo... La cultura japonesa es otra cosa. Ellos están en otro mundo, literal. La cultura japonesa es otra cosa. Pero el sushi, el detalle ese, Sebastián, que para que te pueda gustar, tú tienes que buscar un lugar que lo sepa hacer y que use ingredientes... Wasabi, dice Exo. Oh, Wasabi. Eso. Apareció, Exo. El steak. El steak. ¿Para cuándo? Mira. Ya todo el mundo ha probado el steak, por lo que me he dado cuenta. Kasabi. Wasabi. No, es Wasabi. Wasabi, Wasabi. ¿Es Kasabi o Wasabi? Wasabi. Wasabi o Kasabi. Wasabi. Wasabi. Tiene que encontrar un lugar que tenga ingredientes frescos. ¿El sushi tiene ingredientes? Aparte del picante y de leche. Conchale, pero tú le tienes una campaña sucia al sushi. Claro, porque esa es una estafa que le hacen a la gente y es caro. Y que... Y gourmet. No, 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 no. Si tú vas a dar algo, cocínalo por lo menos. Por ejemplo, el ceviche. ¿Qué fue lo que te pasó, Sebastián? Una mala experiencia. Te hicieron que la llevara a comer sushi. No, no, no. Estuvo caro y no te gustó. A mí me gusta el ceviche. Entonces yo digo, wow, si me gusta el ceviche, me va a gustar el sushi. Me voy a un restaurante. Me voy a un restaurante. ¿Qué pasó? No, la lógica tuya. Si me gusta el ceviche, me va a gustar el sushi. Claro, el sushi porque es pescado. Por lo crudo, por el pescado. A mí me gusta. Si fuera por mí, every single day, I just eat seafood. Ok. Entonces yo digo, ok, a mí me gusta el ceviche. Vamos a probar el sushi que mucha gente sube. Es un arte. Mucha gente sube fotos. Déjame tratar. Parece que eso no sabe hacer también. Entonces voy, me pido, pa, pa, pido. Yo me eché una cremita, una salsita. El wasabi. Creo que es el wasabi. Pica. Oye, eso se me metió el olor hasta el cerebro, de verdad. El olor se me metió hasta el cerebro. Cuando yo estaba comiendo, era como que yo estaba comiendo guión con cebolla. Y el guión es el... Es el jengibre. Es jengibre. ¡Ay! Que es delicioso en todo. Se me metió hasta el cerebro ese olor y ese sabor y... Y crudo. A Jennifer no le gustan los mariscos. Y crudo. No tiene sabor. No sé cómo la gente gasta su plata comiendo sushi. El mondongo. El mondongo es delicioso. Sí, hay que saberlo hacer. Ahora que tú me preguntas ahorita qué fue lo peor que yo he comido, ya yo me acordé. El cerebro de vaca. ¿O sí? El cerebro. Bueno, yo no sé qué era lo que mi mamá estaba pensando. O yo no sé si era de barco o era de puerco. ¿O sí? Sí. Y eso es lo peor que uno puede... La textura... No sé, qué asco. Y después que tú te pones a pensar que te comiste el cerebro de alguien. Eso es como tipo zombie. Como qué, qué, lo qué. Jennifer Martínez nos comentó y nos dice... A mí no me gustan los mariscos. La peor comida que yo he probado fue un mondongo que mami hizo y casi me dio una cosa. Y entonces cuando yo vi ese comentario me acuerdo de que mi mamá me dio un chín de cerebro a probar. Cuando yo tenía como seis años. Ah, sí. Es coste. Es rico, es rico, pero... No, no, yo no sé. Mira, Sebastián, la textura es rarísima. Porque mucha gente también, cuando come algo y le dicen de qué parte es, como que se bloquean. Mejor ni me diga lo que es. Exacto. Puede ser que sea rico, pero como a ti te dicen, oh, qué es la parte de esto, como es la parte del otro, ya como que... Snails. Yeah. Eh, bueno, Edson dice como el caracol. El caracol es algo típico, hasta sopa de caracol, hasta una canción... Sopa de caracol. ¡Ey! Hay una canción boricua, creo, una salsa que dice... A comer pastel, a comer lechón, arroz con gato... No, pero ya eso, todo el mundo se come lechón y el arroz, eso no hay ningún problema. Es una canción, por si acaso. La sopa de caracol, yo creo que es de Costa Rica, la sopa de caracol. Yo he escuchado la canción, yo no sé dónde es, pero yo sé que... Bueno, una de las comidas horribles que estaba en la lista es la orina de la vaca. En la India, eso es una delicadeza. No, 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 esa gente de la India, sí, solamente como huele, no me quiero imaginar que lo que comen... No, no puedes generalizar así, mi amor, es mucho menos a live. Lo generalizo, lo generalizo. Esa gente, bueno, lo que yo conozco... Ahorita en la tarde vemos un comunicado de prensa con un Sebastián ahí en primera plana. Hay muchos aquí en la ciudad, hay muchos y están moviendo. Quiero pedir disculpas a la comunidad de la India por mi comentario esta mañana. Tú que conoces muchos de ellos, ¿ellos saben hablar en español? ¿Están en español de ellos? Algunos, depende, porque muchos son dueños de negocios. Ajá. Mira, en Hong Kong se comen el lagarto seco, eso me acuerda mucho... No, pero vamos con la India, porque yo no me voy a decir, alguien me quiere decir algo. Ellos huelen feo, bueno, la mayoría. Ay, ya, se va, tenemos que cambiar el tema. No, pero ¿por qué? Cambia el tema. ¿Por qué? Yo sé, yo sé por qué tú me estás diciendo que cambió el tema. Cambia el tema. Una le da, una le da, y me enfrento con quien sea que estamos enfrentándome. Mira, ¿qué es eso? Ustedes saben que huelen feo. ¿Qué es eso? Comida rara, a ver, a ver, no, emisín. En la Florida se comen a los alagartos. Eso parece, eso parece como, como pie de dinosaurio, parece eso. Eso es como pie de cocodrilo Algo loquísimo Eso parece los pies de unos amigos De unos amigos que conozco igualito Y también cabe destacar que alguna persona Come comida rara porque tienen Efectos afrodisíacos, entienden ellos Alguna persona come testículos De toro Eso es lo que te iba a decir Testízculo Eso es lo que te iba a decir Eso es lo que te iba a decir ahorita Que el peruano Le dicen a eso Eso es muy común Alguien ayúdalo por favor En las carretillas peruanas En los restaurantes El peruano le gusta mucho el rachi La pancita, el anticucho Y el huevo El huevo de cocodrilo No, no, no Nosotros comemos huevo de coronis Yo creo que todo el mundo come O las coronis, eso es lindo Porque son tan chiquitos y difícil de pelar Mira esto Aquí en este país se comen Ellos dejan como que El pollito geste dentro del huevo Y se comen el pollito muerto dentro del huevo Eso es, ya eso es asqueroso Literal Alguna cosa que nosotros no deberíamos comer No, y hay otra cosa que nosotros no deberíamos ni decir Por cabina Por cabina Que eso es nasty ¿Como el qué? Como lo que dijiste I am sorry Pero es una mala palabra No, pero es nasty Pero que se lo comen Ya, 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 ya lo googleé Ya lo googleé Y ya sé Nosotros le hicimos criadilla de toro ¿Qué es? A los testículos de toro Pero tú dices que no deberíamos decirlo en cabina Lo que tú dijiste Que se comen el huevito Eso Oh, pero es nasty Es nasty Es verdad, pero es nasty Pero en fin Nosotros le hicimos criadilla Criadilla Ajá ¿Tú has probado? Claro Sí Sí, es rico ¿Qué? Es rico ¿Como es sopa o frito? No es Porque todo se puede comer frito Literalmente tú puedes freír lo que sea Y te lo puedes comer Pero ya cuando es otra cosa Eh, guisado Los huevos del toro Criadilla ¿Con qué? ¿Con arroz? En salsa de tomate Con arroz y aguacate Eh Mira ¿Qué beneficios tienen los huevos del toro? Los testigos lo que prometen Es una locura Son una buena fuente de proteína magra Aunque tienen un contenido muy alto de colesterol En mi país alguna gente come la carne de la tortuga Que creo que es una crueldad también Porque imagínate, pobre tortuguita Bueno, pero allá Tú sabes, en mi país Hay puestitos, ¿no? Que las personas Más ricos Y yo recuerdo Que con mi padre Yo como por mi papá, literal Yo como por mi papá So, eh A mi papá siempre le gusta comer Y siempre donde hemos ido a los restaurantes Pero algo que nosotros hacíamos Que era comer en los puestitos En las carretillas Ya Y en las carretillas comíamos pancita Eso como fritura en mi país Ajá Para nosotros el más rico Sorry a la gente dominicana Pero el otro no es más rico El pancita Rachi Anticucho Con su papita Ahí Oh my goodness Patita frita Más rico Yo tengo hambre ya Sí, sí, sí Y estoy supuesta a estar comiendo Mira mi comidita saludable Me la llevan a mi casa El delivery De fit Y miren Es un struggle Pero sí, ya me diste hambre Pero, ¿cómo es eso que te llevan la comida? La gente que tiene cuartos La gente del glamour Hacen eso ¿Cómo que te llevan la comida? Comidita así Healthy No, no es caro Hay cuartos No, no es caro Para que te hagan el delivery Y ordenar la comida No, no es caro Yo creo que uno tiene que invertir en uno Es que lo que pasa es que eso es este Dependiendo Me motiva porque es delicioso Pero es muy saludable Tú dices no es caro Ajá Pero para mí puede ser caro No, no, no Porque para ti Tú compras mucha comida en la calle Ok Lo que quiero decir es que para ti es No es caro Pero para otra persona puede ser No, no es caro Te lo estoy diciendo Te digo el precio fuera de cámara Literalmente es súper barato ¿Cuánto? Es 60 dólares a la semana ¿Cuántas comidas? Eso no es nada ¿Cuántas comidas? De lunes a viernes una comida Pero yo la divido Son 240 dólares al mes 240 dólares Pero esa Aparte de la comida que se come en la casa No, porque yo la divido en dos No, no como Yo le cocino a los niños Pero yo no como de eso Ok Estoy tratando Porque ya la edad está entrando Y uno tiene que Yo no quiero Ni que alta presión Ni diabetes Ni colesterol Ni nada de eso Yo no quiero una vejez Una vejez saludable Estefani dice Si Sebastián Cambia el tema Y llévate de vexi Gracias mi amor Gracias mi amor Pero pregúntale a Estefani Se me apagó el micrófono ¿Qué comida rara ya has comido? Estefani ¿Qué comida rara has comido? Para ya Como que se apagó la música y todo No O fue mi coso Tu coso De repente fue tu coso Todo se está escuchando normal A mí se me fue todo Tu sabes que la cosita es negra Porque lo pongo es ahí ¿No? ¿Así? Ajá Es que estás mal Pero a un fin Es que yo no oigo nada Ya ¿Qué puso? Que una comida rara ¿Ya te apagó el teléfono? ¿O qué? Todo se me apagó todo De repente Si tienes un montón de batería Ok Algo raro que estás comido Aparte del cerebro Aparte del cerebro de la vaca Yo creo que después de ahí Ahora ya lo escucho de nuevo La música Después de ahí Después del cerebro de la vaca No sé Ya eso para mí Ahora que yo me acorde de eso Fue lo más Así como lo más Y yo te había dicho ayer Lo de la langosta Ajá Que yo tenía un antojo Sobrenatural Por una langosta Y Y cuando fuimos A Brad Lamster Y en Vimos la langosta En el estanque Y tenía Animalitos arriba La langosta En la piel En el caparazón Se le pegan Como animalitos No sé ¿Qué es lo que se le pegan? Como caracoles chiquitos ¿Qué sé yo? Y después que me comí eso Esa langosta Y me pude visualizar Porque yo soy muy Visual Yo tengo que ver las cosas Para aprender Cuando yo vi Me acordaba De esos caracolitos O esos gusanitos Que sé yo Que estaban en el caparazón Yo casi me morí ese día Yo literalmente Y discúlpeme Que se lo diga a mi gente Pero La misma langosta De este tamaño Se puso para afuera Pero después que me la comí En mi opinión En mi opinión Yo creo Este programa Y la radio No se hace responsable De las declaraciones De las declaraciones De Bels y Cruz Nos despegamos De las opiniones personales De los invitados ¿Has sido apoyado? Sí ¿No te gustó? No 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 Dile 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 No vi un restaurante Lo que vi fue una discoteca Tú sabes Y una línea Yo no le espero tanto a nadie Yo Las veces que he pasado Esa música Dile 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 Yo siempre paso por ahí Y veo unos carrasos siempre Sí Cualquiera Eso le da como un glamour al lugar Sí Sí Y uno va por eso Porque siempre hay unos carrasos Pero no es por la comida No Bueno O me van a disculpar Pero Pero es tu opinión Es tu opinión Si no te gusta la comida Es tu opinión A Exxon tampoco le gusta la comida A Catherine tampoco le gusta la comida gustaron conmigo es tu opinión es lo que tú piensas y nadie puede quitar eso no es que te difamando y nadie es tu opinión o así no te gustó y qué pero puede ser que tal vez tú sabes en otro contexto sea muy bueno pero en la experiencia que tuve ese día no fue tan grata ahí está por ejemplo eso es lo que tú piensas y lisa dice mi cuñada me llevó a bailar y es excelente que ella tuvo un buen baile dice el único sushi que me gusta es de un restaurante japonés que está en un pueblito después de ferland mi cuñada me llevó es excelente ok yo pensaba que la había llevado a mamá sushi yo también por eso estoy leyendo yo sé lisa yo jugando contigo yo sé que no fue a bailar tú jugando contigo fue a bailar fue a bailar iba a decir algo y se me fue y me cortaste no la culpa mía siempre el día que se acaba el mundo fue porque fue la culpa mía jace que comida rara tú has comido ya porque me tengo que ir a trabajar eso y eso y cada tenía unos amigos se fueron allá y no le gustó la comida oye yo ayer estamos hablando de los camarones la langosta si alguien me quiere llevar al red luster me puede llevar hoy día estoy libre son me pueden llevar dice lisa jajajaja dice lisa jajaja 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 pero estoy leyendo el comentario lisa dice jajaja jajaja ya no me acuerdo la última vez que baila ella feliz ahora cuando fuiste santo domingo cuando estaba trapeando tú sabes que si hoy vamos a ramen hoy vamos a margar edson conozco un lugar en polvo que en que se llama oh my god que tiene los ramambos sandalia y sandalia algo así sebastián para que tenga esa experiencia es muy bueno delicioso sandalia algo lo tengo que buscar en google y de allá se lo mando ahorita por whatsapp sandalia sandalia algo algo pero acuérdense también que hay que ir temprano porque si uno va a ir uno tiene que estar en el instituto hoy porque will be sugirió que iba a ser el jueves y no el viernes hoy es el instituto no mañana so si uno va a ir no kawasaki no sandalia es algo así yo lo voy a buscar y te lo mando ahorita hoy hay instituto no mañana así que por favor mi gente los que están en el instituto no falten y ya me tengo que ir sopa de iguana hay sopa de iguana jay dice no soy muy comedor y no me gusta comer cosas raras ah bueno es mejor irse por lo seguro alguna vez semanito bueno veis editar voy gracias por tanto no cierra tú hoy ya no yo creo que ya yo dije lo suficiente o sea cuando te doy la oportunidad que hable que digas por la oportunidad gracias por la oportunidad eres de los mejores cuando te digo que porque eso es lo que normalmente hago que la gente se despida no te quiere despedir también no ok bye mi amor jennifer que que dios se acompañe en tus estudios y te de todo el entendimiento que necesitas y que aprendas mucho y te prospere en todo ok familia gracias por conectarse el día de hoy esto ha sido interactuando de mañana a través de radio vía 16 20 am está hablando un poquito de las comidas raras y no se en el reino lo violiza y los re pero tú si eres rara me yo solamente estoy jugando contigo estoy jugando contigo yo comencé en tempranito diciéndote lo mismo y quiero terminar diciendo lo mismo qué lindo qué lindo si era con broche de oro entonces son familia gracias por conectarse el día de hoy recuerda descargar la aplicación en tu aldo en tu iphone y hasta recuerda también seguirnos en instagram y nada familia que tengan un bendecido jueves día lluvioso aquí en la ciudad de paterson aquí en new jersey cuídese por que se lleve su paraguas maneje con cuidado y nos reencontraremos mañana mi gente chau chau dios los bendiga a todos y los cubra con su santa sangre